Bien, pasamos ahora rápidamente al fútbol mayor, como ya sabemos el equipo de Centeno derrotó 2 a 0 a Provincial en los 20 años de Mauricio Báez en la primera del Verde, que fue el festejo previo que hubo, que se realizó el pasado día domingo. Vemos algunas imágenes del partido, tenemos que decir que José Frías fue la figura del partido y Lucas Becaría anotaron los goles, muy bueno el arbitraje de Pablo Ocampo, el primer tiempo se mostró pobre con imprecisiones y escaso volumen de juego, las chances más claras de gol llegaron mayormente por descuidos defensivos y no por aciertos a la hora de atacar. El desarrollo del partido arrancó entretenido y luego fue perdiendo vigor. La única diferencia durante la primera mitad entre los verdes y los rojos llegó a los 27 minutos después de una gran jugada individual de José Luis Frías, quien estableció el 1 a 0. El segundo tiempo fue intenso por la cantidad de situaciones nítidas de gol que los dos equipos crearon, Provincial se adelantó en el terreno en búsqueda del empate y Defensores fue generando en su contra una muy buena cantidad de oportunidades para convertir. Aunque recién logró liquidarlo los 47 minutos del segundo tiempo con el gol que marcó Cristian Becaría, con una valiosa producción de Miguel Franco en la segunda parte, el conjunto de Marcelo Laraña Gómez gestó ocasiones para empatar el partido, sin embargo careció de contundencia. Un gran y un par de remates de Iván Tamoglia y una mala definición de Mauricio Cosi le imposibilitaron igualar el marcador en el momento que Defensores se hallaba solo con un gol arriba. El equipo de Daniel Bernardi necesitó mayor contundencia en el segundo tiempo, ya que no pudo haber liquidado antes, ya que pudo haber liquidado antes la historia que, bueno, fue frente a un duro Provincial de Salto Grande. En una jornada histórica para Defensores, especialmente para el gran goleador Mauricio Báez, quien fue, bueno, tributado allí en la previa. Bueno, tenemos que decir que Provincial salió con Jaime, Facundo Heredia, Carlos Quiroga, volvió Jaime al arco, Bruno Bacareza, Miguel Franco, Sebastián Medina, José María Purrini, Mauricio Cosi, Lisandro Piglia, Campo, Marcos Magis, Ramiro Poloni y los suplentes en el banco Maximiliano Bazán y Brian Altamirano. Así que, bueno, eso fue un poco lo que ha ocurrido allí, mientras compartíamos algunas imágenes de este partido, una nueva derrota de Provincial, la segunda consecutiva. Recordemos que el domingo anterior perdió de local enfrentando a Belgrano de Cerodino, cuando llegaba como uno de los punteros con 10 unidades. Vemos la tabla de posiciones allí, la que compartimos a continuación, en donde, bueno, Provincial comienza un poquito a perder esas posibilidades que tenía inicialmente de acomodarse realmente de muy, muy, muy buenas chances en esta apertura. Está bien, estamos hablando de la mitad del campeonato de la apertura, esto es algo que no podemos decir, que recién empieza, pero que tampoco está terminando. O sea que, bueno, será cuestión de ahora Marcelo Laraña Gómez, del cuerpo técnico, de ver cómo se va a estar conduciendo esta próxima situación. Esportivo y Esportivo Belgrano de Oliveros son los punteros con 14, Junior tiene 13, Atlético 12, después allí lo vemos al Carju, a Provincial y a Defensores, que se acomodó con 10 unidades. Esportivo Díaz también tiene 10, Belgrano tiene 8, Club Maciel 7, Unión 5 y cierran la tabla de posiciones Italiano y Defensores de Andino. Bueno, se le escapó también a la cuarta división, perdió sobre el final 4 a 3 frente a Defensores de Centeno, tenemos que decir que Provincial, bueno, se ha presentado un cuarta con muchos jugadores de inferiores, de quinta y hasta chicos de sexta que habían jugado el sábado y que también tuvieron que participar el domingo. Así que doble el esfuerzo. La próxima fecha, ahí estamos viendo la placa entonces, la General Club Maciel recibe a Esportivo Díaz, Italiano a Belgrano, Atlético a Defensores, atención, Provincial el próximo domingo recibe a uno de los punteros, a Esportivo Rivadavia de San Genaro, Andino recibe a Esportivo Belgrano de Oliveros, el Carju recibe a Unión y queda libre el Club Atlético Totora Juniors. Entonces realmente una muy linda posibilidad para el rojo, para testearse un poco y de ver cuál es un poco el nivel en el que se encuentra recibiendo a uno de los punteros el próximo domingo, vos vas a tener el partido el próximo lunes por el 4 por Telesar.